hola hola que tal mis amigos buenas tardes tengan todos si caben ustedes soy su amigo el gallo pavo el gallo del corrido cantante y compañero del puerto de acapulco miren mis amigos hoy nos venimos a grabar a la bonita playa de puerto marqués y este es el el quinto tramo o la quinta parte del vídeo de aquí de la playa de puerto marqués así que prepárense prepárense para disfrutar este bonito vídeo vamos pues miren cómo sabe gente mis amigos está llenísima la playa esta playa es una de las pocas playas que siempre tiene gente está la caletilla que siempre también tienen mucha gente pero creo que esta playa de puerto marqués se lleva todas las playas en cuanto a volumen de gente se llena pero se llena bastante miren cómo está llena vamos a hacer un zoom para allá miren miren cómo está llena ok continuamos voy a decir todos te llenísima ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok mis amigos, así es que llegamos al final de este video de la Playa Cacos.